La comediante Pamela Leiva vivió una situación angustiante cuando iba en su auto siguiendo a la ambulancia que llevaba a su madre en una emergencia. Esto porque no le permitieron pasar por un peaje debido a que no tenía dinero en efectivo para pagarlo. Un caso que pone en relieve la anomalía de que algunos peajes sean, a estas alturas, uno de los pocos lugares en que solo puede pagarse portando dinero en efectivo. Amor, estoy haciendo esto en vivo porque estoy viviendo un momento muy complicado y necesito que esto quede en registro de ustedes, por favor. Mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio y resulta que por la urgencia no tengo efectivo. Y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia siguió con ella. No sé, no sé qué hacer, aquí no me dejan pasar el peaje. Así Pamela Leiva relataba los angustiantes momentos que vivió la medianoche este miércoles. Su mamá estaba siendo trasladada en una ambulancia a un centro asistencial de urgencia en San Antonio. Ella iba detrás en su vehículo y no pudo seguir porque al pasar por un peaje se dio cuenta que no tenía efectivo. Y aquí me tienen esperando, ¿cachai? No puedo creer, esta hueá que está haciendo esto. No sé, no sé qué hacer, aquí no me dejan pasar el peaje, está ahí. No tengo efectivo, no tengo efectivo para pagar porque estábamos en el hospital con mi mamá. En medio del momento de desesperación comenzó a hacer este live donde exponía a su parecer la falta de criterio. La ambulancia iba delante de ella y tuvo que quedarse atrás sin poder avanzar. La IVA proponía pagar con tarjeta o transferencia, pero nada de eso se le permitió. Todo comenzó la tarde de este martes. La humorista y su familia viajaron para pasar Año Nuevo en Algarrobo. Fueron a almorzar y su mamá pidió mariscos. Y llegamos a la casa, dormimos una siesta y cuando se despertó mi mamá se sentía rara. Esto fue a las seis de la tarde, de las seis a las siete, mi mamá se empezó a enronchar, se empezó a acalorar, se empezó a sentir mal, le tomamos la presión, la tenía altísima. La llevaron a un consultorio en Algarrobo, pero los síntomas empeoraron. Por ello fue trasladada de urgencia al hospital de San Antonio, en ambulancia, y Pamela iba en su auto particular. Fue de hablar con el supervisor de turno, mi mamá va en la ambulancia, ¿cachai? El hecho ocurrió en el peaje camino a San Antonio, el que tiene un costo de 3.500 pesos. Hicimos el ejercicio en ese mismo pórtico y la respuesta fue la misma. Si lo pago con sencillo, ¿puedo pagar con tarjeta acá? No, solo se sentó efectivo acá. ¿Solamente efectivo? Sí. ¿Y si no tengo, qué puedo hacer? Tengo que retornar por San Sebastián. Según denuncia Pamela Leiva, fue una intransigencia, más aún, cuando se puede pagar con tarjetas en algunos peajes. Me he tenido que devolver, sí, me ha pasado una o dos veces, yo viajo bastante por trabajo. Las cajeras han sido súper intransigentes, o los cajeros, y bueno, hay algunos peajes en los que uno puede pagar con tarjeta. He tenido que esperar a que me transfieran para poder pagar tarjeta. ¿Pero te ha pasado? Sí, me ha pasado. ¿Y cómo es esto? ¿Crees que deberían tener más alternativas? O sea, es que igual depende de uno andar con el dinero para este caso. Desde Litoral Central explicaron que... El pago en las plazas de peaje del Litoral Central es manual y en efectivo. La única exención del pago es para los vehículos de emergencia cuando se encuentren cubriendo una situación de dicha naturaleza. Es decir, ambulancias, bomberos y policías. Lo que aplicó a la ambulancia que trasladaba a la madre de la usuaria. Sin excepción a la regla, según comenta uno de los trabajadores de Pórticos, al programa Contigo en la Mañana. Cuando una persona no tiene dinero para pagar el peaje, nosotros tenemos un teléfono que tenemos que llevar a un supervisor de ruta. Y ese supervisor decide si nosotros levantamos la barrera o no. Es el protocolo. Agregaron además que han estado disponibles para implementar el sistema de cobro automático a través de TAG. Iniciativa que ya fue presentada al Ministerio de Obras Públicas. Desde esa cartera no estuvieron disponibles para una declaración. A juicio de conductores y a la modernidad debiese estar instaurada en todos los peajes. Claramente, porque al final de cuentas hoy día la gran mayoría nos tomamos el tema con tarjeta. Y por último deberían tener, no sé, alguna maquinita. ¿Cuál entonces es el protocolo ante casos de emergencia? Según entendidos, no hay un protocolo establecido para casos de emergencia que planteen conductores. En la práctica, solo equipos como bomberos, ambulancias y policías no cancelan. Para particulares, solo pasa por criterio del cajero o supervisor de plaza de peaje. Evidentemente aquí tenemos un problema de criterio. Ante una emergencia siempre la normativa debería contemplar alguna solución. En general, las concesionarias en muchas partes ya aceptan, o sea, ya cambiaron un poco el tema que uno puede pagar con otros medios de pago. Por ello se evalúa dar opciones como TAC en casi todos los pórticos. Mientras eso ocurra, y sobre todo en esta fecha, se recomienda circular siempre con algo de efectivo.